¿Qué es la reina Leticia? La primera como el agua son las vacaciones de verano donde huye a refugiarse a la residencia de Mallorca, pero sobre todo aprovecha para escaparse con sus hijas y visitar a su cirujano plástico favorito. No hay uno solo encargado de embellecer cada año a la reina Leticia ni de disimularle el paso del tiempo a una mujer radiante de 47 años, pero ninguno de los especialistas ha podido ayudarla con su gran obsesión estética. Es evidente el descuido en algunos aspectos durante los últimos meses. La reina Leticia, al igual que el mundo, ya no es la misma y ha pasado la mayor parte de los últimos tres meses sin sol, bajo las sombras de zarzuela confinada en los rincones del palacio pero con tiempo para algunos retoques puntuales en la cara. Lo que no ha podido disimular son las arrugas en las manos, uno de los tópicos más difíciles a tratar para los esteticistas top en el mundo. Los tópicos, cremas, bálsamos, colágenos y tratamientos especiales han pasado justamente por las manos de la reina Leticia sin mayor, a diferencia de lo que le sucede con otras partes de su cuerpo o hasta dejándose ver al natural por sus canas en el cabelo. La reina Leticia sabe que ha sido juzgada por sus excesivas operaciones que se ha ido haciendo a lo largo de los años. Detractores sin paz de la reina Leticia no ha tenido filtros ni miramientos en las redes sociales y han sido tan crueles que han dado un paso más allá, le han achacado precisamente a su físico y le han dado donde más le duele a la reina, esas manos y que desvelan el paso del tiempo o con las manos no ha podido disimular tanto, son algunos de los comentarios. Es la única parte de su cuerpo que no se ha podido operar, basta esperar los retoques que se hará en agosto y se encuentra una fórmula que deje a los haters de siempre sin palabras ni argumentos para rendirse a lo que la reina Leticia es, una de las mujeres más destacadas. Leticia es, una de las mujeres más destacadas.